Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 2 de febrero de 1875, Ponciano Leiva asume la presidencia de Honduras. Apoyado por fuerzas guatemaltecas y salvadoreñas que combatieron a Celio Arias, Leiva había inaugurado su gobierno provisional desde el 22 de noviembre de 1873. El 29 de abril de 1874, la Convención Nacional lo reconoció como presidente en propiedad elegido por el voto popular. Asumió el poder legítimo el 2 de febrero. El general Leiva durante su mandato intenta la Unión de Centroamérica y autorizó la creación del Instituto Científico de San Carlos en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Este fue un momento de Honduras en la historia.